Si eso no bastaba, ¿esto le pone la tapa al pomo José Luis Moncada? Buenos días Renato, mire, primero yo pienso que el tema de la reelección en Honduras tenemos que tener una apertura un poco más amplia, tenemos una impresión negativa sobre lo que es la reelección. Si nosotros vemos en Sudamérica, tenemos países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, que han tenido reelección y ha sido un proceso fundamentado y argumentado constitucionalmente. En otros países no, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, la propia Venezuela, Nicaragua, Costa Rica tuvo un caso de reelección también cuestionable por alguna reforma o una interpretación de la Constitución de la República. En el caso de Honduras, nosotros creo que sabemos todo lo que aconteció, la mayoría de los hondureños no estábamos de acuerdo o no estábamos a favor de ese proceso de que una sala constitucional cuatro o cinco magistrados pudieran definir un tema que tuvo que ir a consulta popular. Ahora bien, como usted mismo decía, y a mi criterio y bastante personal, y creo que muchas personas lo comparten, el hecho de haber ido a elecciones los candidatos de Libre y el Partido Liberal y los otros candidatos de los partidos pequeños, pues validaron la reelección, porque entraron a competir con una persona que cuestionaban su manera de entrar, pero al mismo tiempo entraron. Entonces, a mi criterio, eso le dio una... lo legitimó, le dio un valor. Ahora bien, el proceso ahora de entrar a una reglamentación de algo que la mayoría de los hondureños no conseguimos como legal, es un tema que va a levantar mucho polvo, por decir una expresión, por sus efectos y demás. Pueden haber intereses particulares de dos o tres partidos interesados en que se abra la puerta y que es una oportunidad que se abra la puerta, en el sentido de que políticamente no encuentran líderes y que el tema de reelección pueda generar que expresidentes puedan postularse. Es un tema que ya se viene escuchando en los medios de comunicación, hace dos o tres semanas, escuchaba al expresidente Maduro diciendo, yo no aspiro a ser reelecto. Igual hay otros expresidentes que podían tener alguna expectativa. Entonces, yo creo que el lanzamiento de Mel, como dice Miguel, es un tema, si es bien cierto, dirigido a sus parciales también a ver cuál es la reacción que tiene a nivel de los otros partidos políticos. ¿Y cómo valora este mensaje, Fernando Honduras, y este mensaje del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales? Primero lo veo como una señal de que la democracia hondureña todavía tiene muchos recursos para resolver la crisis política en medio de decisiones políticas de mucha altura que nos permitan arribar al próximo proceso electoral 2021. Es importante entender que los políticos en su gran mayoría ya están pensando en las elecciones de 2021 y no están pensando en sacar a Juan Orlando para que no termine Juan Orlando y que se demuestre que hubo fraude y esas cosas que han sido la perorata en algunos dirigentes políticos del país en los últimos meses. El tema de la reelección para la próxima elección a quien involucra directamente como protagonista es a Mel Zelaya. El Partido Nacional no tiene protagonistas en reelección para las próximas elecciones y el Partido Liberal tampoco. De ahí entonces que es un tema muy personal para la candidatura de Mel Zelaya. Yo no creo que internamente vaya a tener gran oposición, como lo dijiste tú ahorita, Renato, porque eso implicaría que dentro del Libre le dirían a Mel no queremos que seas candidato. Y Libre tiene un origen esencial en la reinstalación de Mel en el poder o la posibilidad de que vuelva a ser presidente de la República. Para eso se creó Libre. No se creó para poner candidatos de otros partidos. Ahora cuando Mel reclame esto implicaría que es su derecho a ir a pelear la reelección, ir a presentar de frente al pueblo, a ver si el pueblo lo quiere o no lo quiere en las próximas elecciones. Por otro lado, otro punto de vista. Mel recupera con estos espacios en la discusión pública nacional, porque a través del diálogo nacional que tienen instaladas tres fuerzas políticas, prácticamente lo estaban dejando por fuera de los acontecimientos. Esa exclusión de Mel del diálogo político le supone a Mel dos escenarios, uno peligroso y uno en el que él puede ser protagonista. El primer escenario peligroso para Mel es que si hay acuerdos en el diálogo nacional, ahí están representados prácticamente 95 diputados del Congreso Nacional a través del Partido Liberal, Partido Nacional y otros partidos pequeños. Mel se queda entonces con sus 30 diputados y prácticamente son 98 los que estarían al otro lado, porque hay tres que dicen a Rala que tiene que lo robó al Pino, así como habla él en esos términos. Entonces, en ese escenario, la reforma constitucional que estaría siendo inducida desde las Naciones Unidas en el diálogo nacional implicaría la posibilidad de la integración de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y de un nuevo Registro Nacional de las Personas absolutamente despolitizado. ¿Por qué? Porque ni Luis Zelaya ni Narrala tienen capacidad de diputados para decir que ellos como partido van a tener un miembro en el Tribunal de Elecciones y otro miembro en el Registro de las Personas. El segundo escenario es para Mel. Mel con esto lleva las decisiones al Congreso, en donde él tiene 30 diputados y en donde él puede poner su miembro en el Tribunal de Elecciones y en el Registro Nacional de las Personas sin reforma constitucional. Es decir, si usted mantiene en este momento la actual ley electoral y la actual Constitución de la República en lo que refiere al Tribunal de Elecciones y al Registro, los tres miembros que hay que nombrar vacan en mayo del próximo año. En mayo del próximo año Mel con sus 30 diputados en un arreglo general dentro del Congreso tiene un miembro del Tribunal Supremo Electoral y el del Partido Liberal lo pondría Elvin Santos que tiene la mayoría de diputados y entraría en el arreglo con los 61 del Partido Nacional y los 30 de Mel Zelaya. El que queda excluido entonces es Luis Zelaya del Partido Liberal. El miembro del Partido Liberal lo estaría poniendo Elvin Santos en el Congreso, Mel Zelaya con el de él y el del Partido Nacional con el de él. Lo mismo en el Registro Nacional de las Personas. Es decir, a Mel Zelaya lo que le conviene es entrar directamente a regular su candidatura presidencial a la reelección, ya sin obstáculos legales, y además de eso posicionarse dentro de los órganos electorales del país que le permitan ser protagonista directo y estar en la toma de las decisiones. En otras palabras, aquí lo que está proponiendo Mel Zelaya es que se mantenga el estatus quo en el que la correlación de fuerzas cambió y en el que la carga de la reelección en estas elecciones ya no es contra Juan Orlando Hernández, sino que es a favor de Mel Zelaya. Hay un escenario totalmente distinto desde ese punto de vista. Cuando él se refiere a la sentencia, en el diálogo nacional o fuera del diálogo nacional, cuando se discute el tema de la reelección, tienen como problema esencial que no hay en Honduras ningún órgano capaz de revertir o anular una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El tema de la reelección que fue habilitado a través de la declaración de la inaplicabilidad del artículo 239 y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal en virtud de la violación de los derechos humanos, del derecho de expresión y el derecho de participación política, que son los derechos esenciales, los dos que se pusieron como argumentos en la sentencia de la Corte, fue puesta por una Corte Suprema y ratificada por la siguiente Corte Suprema de Justicia. Para que esa sentencia deje de tener aplicación en Honduras, se necesita que alguien le vote a la Corte Suprema su sentencia. ¿Quién se la vota? No existe entonces ningún poder constituido, ninguna competencia en ningún órgano que pueda dejar sin valor ni efecto la sentencia de la Corte. Eso implica que las discusiones en el diálogo nacional de que si hubo fraude, de que no hubo fraude, de que si la reelección fue ilegal o es ilegal, son temas del pasado que no tienen aplicación. ¿Por qué? Porque si usted anula esa sentencia o usted dice que la reelección es ilegal y ahí lo aceptan, el efecto sería que Juan Orlando tiene que irse del poder. Y estas acciones de Mel Zelaya lo que demuestran es que él se está preparando para competir en las próximas elecciones. En el último programa en que yo estuve aquí, que estuvo Jorge Cali, después de las declaraciones de Mel en el sentido de que Narrala no había sido capaz de concitar a los electores del área rural y que había cometido errores que le impidieron tener más votos, que es un reconocimiento expreso de que no hicieron lo necesario para ganar. Es decir, Juan Orlando ganó porque Narrala cometió errores, también lo dijo Mel. Eso implica que los acontecimientos de las elecciones pasadas, que el tema de la reelección son del pasado y Mel está trabajando hacia adelante, está trabajando para instalarse, para recuperar su presencia y su protagonismo en la política de Honduras. Está corriendo el riesgo de quedarse fuera si del diálogo nacional salen decisiones que van a ser orientadas a una reforma constitucional en que el Congreso puede tomar sin la participación de Libre. Porque el riesgo de Narrala es que en el Congreso se puede reformar la constitución... El riesgo de Mel Zelaya, sí. El riesgo de Mel Zelaya es que en el Congreso se pueden tomar reformas constitucionales sin que él participe. Entonces lo que está recuperando es su posibilidad de participar y su protagonismo directo en estas cosas. Vamos a profundizar sobre esto último, lo que está en pantalla justamente. ¿Está preparando su precandidatura Manuel Zelaya en Libertad y Refundación? Yo pienso que sí, el lanzamiento es para eso, su mensaje viene a preparar, a iniciar lo que él pretende. Gracias José Luis. ¿Miguel está preparando Mel su camino para buscar la candidatura de Libertad y Refundación? No lo afirmaría, va a depender mucho de cómo evolucione el panorama, porque también existe la fórmula que ya se vio, que da buen resultado. Además lo utilizaron dos partidos en la última campaña de utilizar a outsiders. Así que con una maquinaria bien aceitada, un buen candidato puede ser perfectamente acuerpado por la figura de Mel Zelaya. Para mí esto no necesariamente implica una búsqueda en la reelección, podría ser una opción, pero podría perfectamente acuerpar una figura popular que represente lo que en su momento representó una rala para los seguidores de Libre. Una opción, aunque hoy renieguen de él. La pausa comercial, continuamos con este tema. Sí es importante, miren, ahora hay gente que reclama y le reclama a uno cuando hay temas políticos en debate. Basta, me dicen a mí, basta ya de política. Pero yo les digo algo, esto es fundamental, esto es muy importante. Son las crisis políticas recurrentes en Honduras las que nos tienen así como estamos, con inestabilidad, con incertidumbre, sin la inversión que uno quisiera nacional y extranjera para generar empleos. Y este asunto de la reelección es un tema que nos viene afectando desde el golpe de Estado en el 2009, porque Mel quiso quedarse en el poder. Al igual que el presente lo logró, y para algunos de manera ilegal, eso le ha causado un daño, una incertidumbre a Honduras, que se convierte en un factor muy importante para alejar la inversión. Y cuando no hay inversión, no hay generación de empleos. Y ahí está el gran problema, entre los muchos que tienen Honduras en este instante, el desempleo masivo que hay en Honduras.